Estamos con Adrien Van Beren, piloto francés del equipo Yamaha Racing, segundo en la carrera de motos en el enduro del verano. Bueno, Adrien, ¿cómo fue la carrera para vos? Buenas tardes, fue muy difícil para mí porque el terreno es muy rápido y en las aduanas me gusta mucho. Sí, fue una buena carrera para mí. Yo he perdido un poquito de tiempo en el primer top para hacer el FIUL. Sí, 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 termino el segundo. Solo un poco, un poquito de mi hijo, esta carrera, sí, el año que viene me gustaría ver. Venir de nuevo para ganar. Bueno, ¿entreviviste lo que fue el enduro pale de este año en los dos? Sí, el enduro pale fue un poquito difícil para mí este año porque yo tengo algunos problemas con mi salud, el comeback la bicula y no tengo mucho empendamiento. Sí, es normal, está bueno, está bien para todo. Muchas gracias a Yamaha Argentina que me permitan hacer esta carrera y muchas gracias a todo el equipo, a todo el team de Yamaha Argentina que me... ¿Cómo se dice? Para venir a Argentina y toda la gente... ¡Fumilación! Felicidades por el segundo lugar. Muchas gracias.